Bueno, tenemos ya al invitado especial a la mira de la selección argentina. Creo que es una grata noticia porque por primera vez en la historia argentina consigue ese título que tanto buscaban ustedes. Nunca han faltado en un mundial en ocho ediciones. ¿Y qué pueden expresar? Porque ya son los reyes del mundial futsal. Bueno, la verdad que todavía no caímos de lo que conseguimos. Parecía que fuese un sueño. Pero bueno, feliz, súper feliz, emocionado. Quiero toda la gente que nos apoyó y nos espera en Argentina compartirlo con ellos. La verdad que no sé qué te puedo decir, pero estoy feliz. Han conseguido ver récords porque no solamente es el primer por fin ser campeón de este mundial futsal, sino que son los segundos sudamericanos en llegar a una final por primera vez como Brasil. ¿Quiere decir que ya va cambiando esta disciplina con relación al de más seleccionados? Bueno, sí, la verdad que sí. No sé, me parece bueno que haya quedado acá en Sudamérica, que siempre jugamos, siempre hay mucha competencia, hay muy buenos, grandísimos jugadores. Y la verdad que, bueno, no sé, feliz y muy contento, muy emocionado. Esperemos que esto sea el comienzo de algo que todos queremos, que Argentina sea una verdadera potencia. Y, bueno, tenemos que seguir trabajando y seguir mejorando. De menos a más viene Argentina. No se pensaba que Argentina llegara al final, pero a medida que pasaba el mundial ya ustedes se cometeron los favoritos. Sí, nosotros sabíamos el potencial que teníamos, sabíamos a lo que veníamos. Y por ahí, no sé si esperábamos tener la Copa hoy, pero, bueno, se fue viviendo así y, nada, creímos siempre en nosotros y, por suerte, hoy la tenemos. ¿A quién dedica esa victoria SMA allá de oro? Bueno, a mi familia principalmente, a toda la gente que siempre nos acompaña, nos apoya, a los amigos, a toda Argentina, a todo el ambiente del futsal, a todos los clubes de Argentina, a todos los chicos que a lo mejor se quedaron afuera, que no pudieron venir, a todos los que estuvieron cerca de uno siempre.